Muy buenos días, amigo Mau, Mach, desde México, con su camiseta de béisbol, que dice México, aunque ustedes no lo puedan ver. Hoy vamos a, este, bueno, vamos a consumir así. Creo que me hubiera pegado así mejor para que se vea bien. ¿Cómo estás, Mau? ¿Todo bien, Martín? Buen día. Buen día a todos, como dices, desde México, saludando a todas las personas que nos ven en cualquier lado del mundo, rinconcito del mundo. Que hay un montón, ¿eh? Hay de un montón de lugares, de México, de España, de Italia, de Alemania, de Guatemala, de Brasil, de Chile, de Perú, Costa Rica, Estados Unidos, de todos lados. Y a lo mejor hasta de Paraguay, Bolivia. Nos ven de Suiza, ¿no? A lo mejor por ahí alguien de ahí, de la marca que nos encanta. Tenemos ahí alguno que otro espía, aunque no nos ve, pero no dice nada. No dice nada, no dice nada, no dice nada. Pero bueno, porque se quedan todos los días un poquito más asombrados con las locuras de Mau Mach. Bueno, y hoy tenemos una quinta temporada, el primer capítulo de un artesano que pasó de ser un artesano más a un amigo. Porque uno de esos tipos con los que da gusto charlar, con los que da gusto compartir y que siempre está dispuesto a un poquito más, a ir un poco más allá de hasta sus propias posibilidades y ver qué cosa nueva puede crear, ¿no? Y siempre hay impulsores como vos que lo empujan. Eso te iba a decir que de este lado hay un loco por algo diferente y siempre va a haber alguien ejecutor de esa locura, ¿no? Y en este caso es él, ¿no? Y aparte ya hemos tenido una amistad buena de que a raíz de esto se nos fue dando como a muchos, ¿no? De nosotros, que nos conocemos con la pandemia y aquí está, ¿no? Creo que ya era tiempo, ya llegó su tiempo de presentar cosas de él, ¿no? Y estamos hablando de Marco Antonio Calleja, que es de... De Cuernavaca, México. De Cuernavaca, México y tiene un emprendimiento con esto de los Customs que se llama... Mutz MX. Aquí lo tenemos, a ver, sí. Ahí está, mira, hasta un Hank del amigo Marco. Es www.mods.mx, su página web. Igual la vamos a estar dejando por acá. Van a ver ese hermoso Hank o pañuelo de fondo en las fotos que les vamos a ir poniendo para que aprecien más en detalle las piezas a lo largo del video. Y bueno, si quieren ver la pieza que yo tengo del amigo Marco, les voy a dejar por acá arriba una pestañita para que puedan ver el video de esa hermosa Lambert Jack que me hizo... Que me hizo el amigo Marco, me mandó de regalos junto con Pablito y demás. Y que la verdad que es una locura, una locura de lo bonita que está. Y bueno, y tenemos programados de Marco, ¿cuántos capítulos, Mau? Esperemos que unos cinco o un poco más. ¿Cómo lo haces trabajar, eh? Mamita, ¿cómo lo haces trabajar? Bueno, y fíjate que yo lo hago trabajar, pero también ya tiene esa fama que ha hecho trabajos a amigos también de esto de los filos impresionantes. O sea, no soy el único, ha hecho muchos trabajos, incluso la semana pasada cuando empezaban con esto de las Alex 2022 que ya salieron a la venta, puso en un chat de WhatsApp, un mundo nos vigila, días después se pone la imagen que él ya había hecho el tono gris trueno que le llama Vitorinox ahora. Sí. Ya las tenía las piezas anteriormente, un gris trueno, o sea que un mundo nos vigila, espero que también nos vigile aquí un mundo en estas pequeñas cápsulas que hacemos nosotros. Pero por supuesto, seguramente que sí. La verdad que Marco en un montón de esas cosas ha estado caminando un pasito adelante y ciertamente, de hecho, tengo algunas fotos que me mandan, que todavía no he subido, que me mandan los suscriptores para poner en la comunidad, de trabajos de él, de distintos compañeros y evidentemente todos están muy contentos con esos trabajos, así que para destacar, ¿no? Y no solo de México. Así que, bueno, parece que... Espero que pronto tenga llamado a Suiza, ¿no? Debería. Así como los futbolistas, ¿no? Claro. Vamos a promocionarlo para que se vaya a Europa. Está muy bien. Hay que promocionar para que se vaya a Suiza, ¿no? Para que se vaya a Suiza. Para que se vaya a Suiza y tire nuevas y buenas ideas en la fábrica. Tendrían que ir ustedes dos juntos. Tendrían que ir los dos juntos. Bueno, ¿qué vamos a ver? ¿Cuántas piezas vamos a ver de Marco hoy? Bueno, hoy vamos a ver cinco de línea, por decirlo, y vamos a ver una quimera, si le puedes decir, o algo inusual de... Una que salió del revoleo, digamos. Sí, del quita y pon de una para otra y sobra algo y pues hay que utilizarlo, ¿no? Bueno, prepárense. Entonces, vamos a ver piezas de 84, pieza de 130 y pieza de 91 milímetros de Victorinox y alguno otro... Y alguno que otro disparate. Alguna cosita. Así que, para lo primero, ¿qué nos querés mostrar? Vamos a empezar por el principio de todo, ¿no? Dale. Cuando yo lo conocí... ¿Cómo lo conociste a Marco? Fue vía... en el grupo que estamos en SAC Club México. Empezaba como que hablarse, ¿no? Yo lo conocí vía un amigo. Dice, oye, mira esto que están haciendo. Porque él sabía que ya me gustaba todo esto de los cambios del custo, ¿no? ¿Y de quién es? Dice, no, que Marco, que está ahí en el grupo, que está haciendo esto. Dice, yo ya le voy a encargar. Él le encargó primero que yo, este... Alguna pieza, ¿no? Ah, bueno. De primero, ¿no? De primero, como decimos acá. Yo como que los veía y dice, ah, se ve padre, pero como que no me atrevo y mejor me espero. Y como que empiezas a ver primero, ¿no? Ya después le mando una foto a una publicación que he hecho de una pieza igual, pero en otro color. Oye, tú hiciste esto, este... Muy, muy bonito eso. ¿Me puedes hacer algo parecido? Sí, sí, sí. A mí uno de mis colores preferidos es el verde, ¿no? Que sea en verde, que sea... Sí, te la hago. Cuando todavía Marco, este... Como todo empezó, ¿no? En esta época de pandemia se empiezan a hacer las cosas. Y ya le hago el pedido, me dice el código, le pago. Y son de esas de que como a los dos días, ahí está la pieza ya. Cuando todavía no se tenía esos pedidos tan grandes de válido, ¿no? Y salió muy rápido la primera pieza. Y dices, ni en dónde, ¿no? O sea, en Europa tardo tanto en que lleguen aquí, ya está lista la pieza y... Y en llegar, pues empiezas... Y la llegada, pues es casi de un día para otro, ¿no? Estamos relativamente cerca. Y eso te alteró los sentidos. Te alteró los sentidos y empezaste a pedirle más cosas, más cosas y más cosas. Y desde ahí yo creo que sí, ya empezó... Digo, ya había trabajado con algún otro artesano, pero yo veía que él podía todo lo que me imaginaba, podía él hacerlo, ¿no? Lo interpretaba bien. Porque a veces lo más difícil para quien encarga algo es hacerse entender y que el artesano interprete correctamente lo que uno quiere, ¿no? Porque a veces uno tiene una idea en la cabeza y después cuando recibe la pieza es otra cosa totalmente diferente. Con él, desde el principio, como que hubo esa química. Oye, quiero esto. Y ya como que él va conociendo lo que me gusta o no. Ya te... Pues sí tengo esto, te puedo hacer esto y sí queda bien con esto. Hay veces que le he dicho, bueno, yo quiero esta pieza. Ahí te lo dejo a ti, ya sabes más o menos los colores que combinen, tú hazla, ¿no? Entonces ya también le das pie a aquellos, este... Le pongan, ¿no? Y ahora que la mayoría de los artesanos te conocen el punto, te conocen un poquito el gusto, por ahí es más fácil. Pero al principio se complica un poquito más. Sí, sí, porque no sabes cuál puede ser la reacción del... Bueno, me pongo en los zapatos del cliente, ¿no? Que a lo mejor al cliente no le gusta la pieza y... Y bueno, a lo mejor te van a decir, no la quiero porque no me gustó, no fue lo que te pedí, ¿no? Puede pasar eso, ¿no? Puede suceder. Y bueno, conmigo no es el caso, ¿no? Ahí en este caso... Yo no importa. Tenés un gusto refinado, pero amplio. Sí, claro. Sí, sí. Como en alguna pieza que veremos más adelante. Yo, ¿sabes qué? Yo la quiero roja, por decir, ¿no? Y a la hora del adonizado salió un poquito el tono más bajo, tirando la rosa. Yo, perfecto, no hay problema. Está... Combina bien. No, 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 no es esa exigencia de que a fuerzas rojo, 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 cuando tú sabes que en el adonizado es un proceso que puede dar bien el tono o como puede variar un poco, ¿no? Tal cual. Y creo que eso ha hecho que los dos estemos como que en esa sintonía, ¿no? Alguna vez me dice, oye, este, que le dicen los clientes, oye, hazme algo, pero que no lo tenga mal, algo diferente que... Está muy bien. Y ahí se le pone complicado. Ahí al pobre hombre se le pone complicado, porque algo que no tengas vos es como que... Es difícil de pensarlo y de materializarlo, quién sabe. Bueno, pero ya creo que ya empieza también sus propias ideas de él, ¿no? A ir sacando, ¿no? Tal pues. Bueno, y entonces, ¿qué vamos a ver? ¿Qué vamos a ver hoy? La primera... ¿Cómo empezamos? ¿Qué tengo de él? Que esta sí la tengo, es una... Es esta. Hablando de la combinación de... Por eso yo creo que... Sin querer... Fíjate, ahorita que la estoy viendo sin querer, creo que combinamos por ser la primera pieza, ¿no? Fue sin querer queriendo, como diría el chavo. Exactamente, fue sin querer queriendo. Es una Hunter Pro. Hermosa. En ese tono verde, que a mí me gusta mucho el verde, ¿no? Sí, llévala más hacia vos y ponétela ahí cerca de la camisa, de la remera. Así la ves. Mira. Hasta se llega a perder, ¿no? Sí, se llega a perder. Impresionante, ¿eh? Según como le dé la luz, impresionante. Sí, eso es lo padre de este del adonizado, ¿no? Que es como... Que depende cómo le vaya dando la luz. Va cambiando. Un tonito diferente, ¿no? Es como un holograma. Tal cual. Hermoso. Mira. Y la hoja está lavada a la piedra. Lavada a la piedra, sí. Tanto la hoja como el clip, el ganchito de atrás para el tirador. Esta es una Hunter Pro de segunda generación. Impresionante. Mira. Una belleza, ¿eh? Y este... Aquí empezó la historia, se puede decir, ¿no? Esa fue la primera. Esta fue la primera. La primera de todas. Esta fue la primera de todas, sí. Sí, sí, sí. Una de mis preferidas, ¿no? Está muy bien, muy bien. Un verde. Un verde... Puede ser cualquier tono que te imaginas. El que tú gustes. Hemos estado... Se han estado haciendo pruebas con algún otro material para ver si podemos llegar a hacer algo diferente, ¿no? Increíble. La verdad es que es muy, muy bonita. Y no es la única Hunter Pro que tenés de Marco. No, no, no. No tengo... Ya me parecía. Mira, entonces... La verdad que es muy, muy linda. Ahí vamos a ver... Vamos a ver las fotos, pero... Pero se aprecia... Se aprecian muy bien los cambios de tonalidad, según... De tonalidades. Según le da la... Voy a dar, ¿no? Muy bueno. Y bueno... Los remaches están en dorado. Sí, los remaches son... Que también eso, como veíamos con Cristian... En el caso de estas piezas que son de enálogs... Sí le da como que ese... Ese plusito, ¿no? A mí me gusta mucho cómo se ven estos remaches, ¿no? Sí, a mí también. Sí, sí le da otra cosa diferente. Bueno, y ahí... Acuérdense después de ir comentando cuál es la pieza que más les va gustando. Claro, sí, por supuesto. No se olviden de dar like. No se olviden de comentar. No se olviden de suscribirse. Compartir, como dice el amigo Mau. Y acuérdense siempre de revisar el cajón de observaciones que, quien sabe, hay algo interesante para descargar. En el... De hecho, les voy a poner algo interesante para que puedan descargar en este video. Y después, díganos, nos cuentan acá con Mau, el jueves se subió un video cortito de las tomo. Díganme si les gusta ese formato, ¿sí? Que en un minuto y medio pusimos todos los datos que se podían poner de las tomo para aquel que no quiere tomarse 10, 15 o 20 minutos de ver un video conmigo hablando como un loro. Y quiere nada más que datos puntuales que le puedan servir para catalogar, para ajustar su colección. Así que, si les interesa ese formato de video, también lo escriben y lo ponen en los comentarios. Si no vieron el video ese el jueves, lo van a ver y cuentan ahí en los comentarios del video. Así que, perdón la interrupción, Mau. Siempre, siempre causa esa polémica, las tomo, ¿no? O te gustan o no te gustan. Ahí no hay más. Tal cual. Yo, para usar, no. Pero para coleccionar me parece algo más que interesante porque estuvieron muy poquito tiempo en el mercado. Son distintas. Es una colección de siete piezas, no es una colección costosa de hacer. Ahora están un poco más difíciles de conseguir por el tiempo que pasó que no se fabrican. Y por el poco tiempo de producción que tuvieron. Pero todavía se pueden conseguir. Todavía, todavía. Yo, inclusive, traigo una en mi bolsita de diario. Ando cargando con una toma. En vez de una Classic, yo traigo una toma. No se arruinan, no se arruinan de la misma forma que se arruinan las del sellidor. Así que, está muy bien. Bueno, ¿y qué tenemos para segundo, Mau? Bueno, de segunda opción, pues ya como vimos el estupendo trabajo. Pues ahí vamos con la reina de la corona para mí, ¿no? Bueno, ¿qué es la Switchamp? Qué raro una Switchamp. Vamos a hacer algo. Pero en este caso, se hicieron los separadores en G10. O sea, no fueron las cachas, sino que fue separador por separador. Sí. Todavía en G10, creo que se va a notar un poquito mejor. Sí, como un amarillo fluo. Sí. Muy interesante que hace juego con el reloj de Mau y con la ravisa. Es agresable. Y con el casco que está por acá atrás. Ahí está. Ahí está. La ravisa también, él también las hace. Sí. Él nos contaba que cuando fue a estudiar a Chile, estuvo vendiendo las ravisas, ¿no? Y mira, muy bonitas. Son unas sencillas. Y mira, le quedan espectaculares porque todos los trabajos van combinados con, ¿no? Tal cual. Ahí le combinó el amarillo, el negro y el gris o plata de las herramientas. Es impresionante. Esa no tiene ningún cambio. Nada más es el puro G10. Está bien, pero para hacer eso hubo que desarmarla absolutamente toda y trabajar sobre los separadores. La verdad que es un laburito interesante y que queda muy, muy bonito a la vista, ¿no? Y bueno, voy a cambiar un poquito la luz para ver si se aprecia un poquito mejor. Bueno. Porque creo que... Creo que hay un poquito... Más al centro. Ahí. Se ve muy bien, ¿eh? Sí, pero mejor no hay. Se ve muy bien. Queda muy, muy vistosa. La verdad que queda muy linda. Y es una Switch Jam Black de 33 funciones. Exactamente, sí. Sí, el único cambio. A lo mejor después ya le podemos cambiar las cachas por algo. Empezaste, digamos que empezaste despacito con Marco como probando y ya después te atreviste a cosas más locas, ¿no? Sí, fíjate que como que yo veía los trabajos que empezó a hacer y eran puros adonizados, ¿no? Yo no veía ningún cambio más que el lavado de piedra y el adonizado. Dije, no sé, como que le voy a preguntar y a ver qué pasa, ¿no? Pero sí empezaron con algo sencillo, ¿no? El G10, en la pieza anterior el adonizado en verde con el lavado de la piedra, ¿no? Y cuando te atreviste a preguntar, él se atrevió a ir un poquito más allá. Yo creo que no fue un poquito, fue un muchito más allá porque ahorita vamos a seguir viendo ahí. Vamos a ver alguna cosita. En estos cinco capítulos. Y va a haber cinco capítulos, ¿eh? Miren cómo lo hizo trabajar a Marco, ¿no? Así que, bueno, y tiene piezas súper interesantes que vamos a ir viendo a través de los distintos capítulos que son de Mau, pero también Marco está siempre muy bien dispuesto a recibir los comentarios o las inquietudes de personas que quieran realizar algún trabajo específico. Así que lo pueden contactar yendo a su página que está más abajo en las observaciones y decirle, mira, Marco, quiero esto. Me gustaría hacer esto. Se puede. Y ahí vamos para adelante. Bueno, está tanto como en Facebook, como en Instagram también, como Moods MX. Y lo que tiene él, que a mí me, bueno, algo que hace clic es, dice, voy a intentarlo. O sea, nunca te va a decir que no. Son de esas personas que nunca tiene un no en su cabeza. Voy a intentarlo y se sale y la hicimos. Si no sale, pues es aprendizaje, ¿no? Al final y en algún momento va a salir, ¿no? Exactamente. El punto A, el punto B, se cruzó algo ahí, pero va a salir, va a salir. Y es lo que él tiene. Siempre, un no, nunca te, nunca lo vas a encontrar en él en un trabajo. Está muy bien. Bueno, ¿y la tercera pieza? La tercera, pues es otra de 130 de las que me gustan. ¿Qué tal, eh? Otra Hunter Pro. Esta viene, esta es algo más simple porque no se hizo lavado en la piedra. Es en un color rosa o fuchsia. Sí, tiene el, el, o sea, es la pieza con la única diferencia que las cachas se anodizaron en ese rosa viejo, diríamos, por acá. No trae, no trae algo así que. Muy bonita. Sí. La verdad, muy linda. Sin ir, sin ir a tanto, ¿no? Sí, pero un color diferente, un color que no vemos. Que no es común exactamente. Sí, no es nada común. Creo que rosa, si mal no recuerdo, creo que nada más es la, la Firds, del My Firds, que viene en rosa y algún, la tomo. La tomo, hay algunas classic, pero realmente no le, después hay algunas traslúcidas, hay una colección de, de 2010 que tenía una 84 milímetros traslúcida, que era una cadet. Hay unas, hay unas classic aloques también, de las, las pie colors, que viene en rosa. Exactamente, exactamente. Exactamente. Pero no es muy... Pero no es un color que, al que Victorinox le dé, le dé mucha relevancia y la verdad que es un color, un color interesante, un color muy, muy lindo. Es muy, muy bonito. A mí me gusta. Excelente. Sin llegarle a hacer algo, ¿no? Bueno, y pasado este momento de piezas normales, hay alguna otra cosita, por ahí un poquito más atrevida, ¿no? Siente que paramos ahí, ¿no? Sacamos esas tres piezas y dije, bueno, voy a, voy a preguntar, pues nada, nada se pierde, ¿no? Le mandé un mensaje, oye, tú nunca has intentado esa combinación de Spiderco con, con este, con Victorinox. Tomen la pastilla, tomen la pastilla, yo sé lo que les digo, tomen la pastilla, acuérdense de tener en apresto su servicio médico de emergencias, si lo tienen. No vaya a ser cosa como el capítulo del sábado pasado, que ahí tuvo que, vivimos en el estreno del video, que la ambulancia que llegaba a la casa de Frank Vicio, para poder asistirlo, ¿eh? Así que, eh, ténganlo en apresto, porque a veces con el tráfico se tarda mucho en llegar. ¿Y qué te dijo? ¿Le dijiste? ¿Y cuál fue la respuesta? Me dice, pues, vamos a hacerlo, yo, este, aquí tengo, este, ya, me dice, bueno, inclusive me dijo, ya estoy haciendo pruebas. Entonces, ya el, el que te haya dicho, ya está haciendo pruebas, tú dices, yo ya crucé la calle, aquí, de aquí vamos a empezar todo esto, ¿no? Y pues, y pues llegó esta, esta pieza, que es la primera que hizo, es decir, la primerita que hizo en este, en esta combinación. Digamos que, originalmente, eso era una Vantam, de 84 milímetros. Sí, sí, sí. Y él la, este, le puso la, la Iderco. Le anodizó, y las cachas. Es como una, como un azul. Sí, es un azul celeste, que es el, el azul celeste de mi, de mi Lambert, ya que es Hermoso. Exactamente. Un color precioso. Bueno, ahí tenemos que, quedó la herramienta Combo. Fíjense que, que, que pieza más portable, ¿no? Qué, qué, qué cosa más linda para llevar en el bolsillo. No ocupa, no pesa. Y, traes, traes lo principal, ¿no? Bueno. Exacto. Y le, 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 le puso una hoja de qué modelo de, de Spyderco. No, no lo tengo aquí a la mano, pero, no, 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 no tengo aquí el, el modelo. No importa, yo pregunto porque de Spyderco no conozco nada, así que, bueno, por ahí los chicos ahí en el, en el chat. Hay que nos digan. Nos ponen, o si está Marco, nos dice. Sí, claro. En qué modelo. Nos da el, el apoyo que, de lo que puso, porque, esta es la primera que hizo y, y, ya sabes, la desesperación de este lado, y la tienes disponible, y luego, luego, y se pude a la mano. Sí, y, y se siente, se siente el clack como en una Victorinox. Sí, 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 sí. A ver si lo alcanzan a. Impresionante. Bueno, que, que, que esto, esto es lo importante, ¿no? Que se escuche igual que, que si fueran a Victorinox, no, no sé si. Claro. Impresionante. Y la hoja combo igual, ¿no? Que esa, que esa es una de las, de las cosas, de las cosas que, que Marco tiene, ¿no? El ajuste que logra con, con, con las, con las herramientas. Un ajuste, perfecto. Y, pues, ahí empezó este. Vos, vos, vos ya tenías, vos ya tenías Spidernox, de, de, de otras, de otras personas, y cuando recibiste esta, ¿qué, qué impresión te dio? Mira, tenía, esta, o haciendo el, el paréntesis, yo había mandado a hacer esta en Francia, llegó de Francia, con una Dragonfly, ¿no? Uh-huh. Era como, fue como mi primera, cuando yo las conocí, y, y mandé a hacer esta, pero ya cuando vi que, que aquí también se podían hacer, que no, ¿para qué voy a, a, a conseguirlas allá? Sí, aquí también, ¿no? No, a mí me gustó, como, por lo que dices, es una pieza, que no pesa, la puedes llevar en tu bolsillo, donde gustes. A lo mejor, no trae la anilla, pero, inclusive le puedes poner aquí un pequeño, fiadorcito, si quieres, para que no se te vaya a perder, o traerla ahí, más, este, va, 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 totalmente cortable. Claro, va perfecto, en cualquier bolsillo, va perfecto, hasta en una billetera entra. Sí, entra, porque es. De lo finita que es. Es una sola capa, ¿no? Yo las tengo en, en estas, vuelvo a que vamos las tres, en estas pequeñas funditas que me hizo, de un amigo, que son de, de piel. Ay, mira que lindas. Mira, entonces, digo, le queda un poco grande, pero, pero queda ahí, ¿no? Entonces, aquí las guardo, mira. Te puedes ver en una cartelita, ¿no? Y me gustó mucho el trabajo, y más que nada por esto que dices, ¿no? Ese, ese juego como si se llama la Vitrinoc, ¿no? Ajá. Claro, el ajuste. Totalmente. Increíble. Y totalmente abierta, queda, queda bien, queda. Mira. Impecable. Muy bueno. Muy bueno el laburo de Marco Che. Para traerlo ahí de, de diario, en realidad no, no te quita ni peso ni nada, y totalmente funcional, ¿no? Excelente. Excelente. Y ahí empezó, ahí empezó esta perdición por. Dijiste, bueno. Bueno, esto quedó bien, ¿qué más podemos hacer, no? De ahí, de ahí, ya cuando vi esto, y pues me gustó mucho, yo tenía tiempo atrás que me sobraba, si puedes decir, de la colección Five Colors de 84 de las Cadets, me sobró a una, ¿no? Y dije, bueno, ya yo sé mis pruebas porque ya había conseguido yo una, otra, este, Vitrinocs, con otra, otra persona de, creo que en Miami, no sé, la compré, pero yo quería algo, también algo acá, ¿no? Entonces le pregunté, bueno, y si te mando esta, ¿crees que sí quede? Pues manda a alguien, pues, como te digo, probamos y vemos, ¿no? Entonces le mando mi Five Colors, en rojo, y le mando esta pieza, ¿no? Esta es una, una Dragonfly. Ahí sí, ya, es. O sea, ahí el color es el color original de Victorinox. Sí. Sí, de la colección Cadet Cinco Colores. Sí. Y tiene todas las herramientas de una Cadet, con la única modificación que le puso una hoja del modelo Dragonfly, de Spyderco. Spyderco. Y le quitó, le quitó la hoja, y la lima también, o la... Sí, no, 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 le quitó las dos, porque como la hoja es un poquito más, es más ancha, no quedaba, ¿no? Exacto, tiene mayor espesor. O sea que fuera hoja y fuera lima con limpiaúñas, y hola Dragonfly, a lox roja. Y si te fijas, bueno, a mí me gusta mucho esta pieza porque trae el dentado, ¿no? Ajá. Y viene también, aparte de eso, trae una separación en G10, en rojo. Ah, mira, mira qué bonita. Ese también es otro cambio, sí, se ve perfecto. Por dentro creo que también, ahí se nota también el... Sí, se nota. Sí, señor. Infecable. Cuando llegaste, no, yo ya estaba soñado, porque era como mi ilusión de esta, ¿no? De esta, de... Que yo quería tener así la pieza en rojo, con la Dragonfly, que había comprado la navaja, ¿no? Entonces le mandé las dos. Está muy bien, está muy bien. Bueno, y de acá surgió ese bonus track. Es el bonus track de este capítulo. Para no perder herramientas o para no desperdiciar un poquito, me dice... ¿Qué te parece si te mando la opción contraria, no? Está la opción contraria, pues, qué... ¿Qué cosa es la opción contraria? ¿Qué me manda esto? O sea, la hoja de corte que le sacó a la CADE, la puso... La puso... En las cachas de la Dragonfly, de la Spider Dragonfly. Entonces, aquí tenemos... Esto normalmente no se ve, es algo... No, no. Son generalmente hojas que después quedan para repuesto y ese tipo de cosas. Pero bueno, acá... Acá se reutilizó, todo se recicló. Sí, solamente la lima, ¿no? Pero... Porque estas son de una sola hoja, ¿no? Tal cual. Pero tenemos esto, mira. Muy bueno. Tenemos dos en uno para no desperdiciar alguna. Está muy bien, está muy bien. Hermosas piezas, sí. Y ya de ahí, pues, empezó todo... Bueno, siempre me ha gustado hacer estos trabajos. Me gustan a mí mucho. Y de ahí para adelante ya sabía dónde, ¿no? Con esa seguridad que iban a entregar un trabajo excelente, ¿no? Claro. Qué importante que es eso, ¿no? O sea, depositar la confianza. Porque al principio uno no sabe bien cómo saldrá, qué será. Pero después, cuando ya te das cuenta de cómo trabaja una persona, uno ya deposita su confianza con total tranquilidad, digamos. Sí, totalmente. O sea, de una manera diferente. Y ahora le puedo decir, oye, pues, quiero un trabajo con cierta característica. Ya no hay que decirle. Oye, pues, como en muchos dicen, oye, pues, mándame a ver qué estás haciendo, cómo va quedando, ¿no? Claro. Ya me dice, ya está acá el trabajo, mira. Me lo presenta. Te lo mando. Que alguna vez tuvimos el honor de conocernos ya en persona, pues, ya es otra cosa, ¿no? Ya vamos a contar igual. Lo contamos en algún video, contamos alguna cosita. Pero ya más adelante, en próximos capítulos, vamos a hablar un poco más de eso. Así que, nada, espero que les haya gustado el capítulo que Mau nos regala hoy, como siempre, como cada sábado, Merced a la excelente voluntad de compartir y de mostrar todas estas cosas para que todos podamos pasar un buen rato acá charlando y viendo cosas diferentes. Así que, no sé, Mau, ¿algo más para decir, para contar? Bueno, pues, es el principio de esta gran historia con Marco que hemos tenido. Gracias a todos que vamos a estar viéndonos en capítulos posteriores con Marco. Y gracias a ti, Martín, ya sabes que yo siempre te doy las gracias de poder compartir esto con la comunidad. Algunos igual de locos que ya andan pensando ya en qué encargarle, o su maquinita ya anda con algún otro artesano, como ya lo pasó con Cristian o con Raúl o con Arturo. Y que les guste, ¿no? Que les guste y este... Muchas gracias. Que se animen. Y que se animen, exactamente. Sí, sí, sí. Ya veremos pronto, yo creo que fotos en la comunidad con alguna inspiración de algún artesano. Bueno, muchas gracias, como siempre, por estar del otro lado. Les mandamos un gran abrazo con Mau. Espero que le hayan pasado bien y nos vemos el próximo sábado con el capítulo 2. Exactamente. Los tesoros de Mau Match de la mano de Marco Antonio Calleja de mods.mx. Exactamente. Cuídense. Cuídense todos. Cuídense. 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 Gracias.